Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo y ahora sí que se va a poner más rojo que nunca, atención amigos están sentados, están con una copa de vino, acaban de cenar, pues prepárense porque desgraciadamente, lo digo desgraciadamente, aquí es la única televisión que cuentan lo que otros no cuentan y vamos a contar el pucherazo ¿Cómo se coció? ¿Dónde se coció? ¿A quién ha beneficiado? ¿Por qué ha beneficiado? Y atención, que tenemos dos exclusivas, dos exclusivas que a ustedes se les van a quedar los pelos como escarpias, como escarpias Pero para hablar de esos temas, primero vamos a hablar con nuestra querida María Montero Buenas noches María, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estáis? Preparada para el puchero 2.0 Y hablábamos de puchero hace el otro día, no, íbamos muy desencaminados María, luego lo hablaremos Pero el otro día te di un premio y te quedaste a medias Cuéntanos lo del premio y agradecéselo, ahí tiene la cámara Pues vamos a darle las gracias a la Asociación Internacional de Seguridad y Protección Civil que está conformada por personas maravillosas, profesionales de la seguridad La semana pasada se celebró el premio aquí en el Centro Cultural de los Ejercitos Y doy las gracias por el premio, no solamente a mí que lo recibí Tuve el honor de recibirlo por mi trayectoria profesional Sino también grandes autoridades de la Guardia Civil, de la Policía Nacional De la China, de personalidades también civiles vinculadas al mundo de la seguridad Y la verdad que les doy las gracias de corazón Porque es gente que todos los años convoca a grandes profesionales de las fuerzas armadas De las fuerzas de cuerpo de seguridad Y de autoridades civiles también que están vinculadas a la defensa de los ciudadanos Así que desde aquí muchas felicidades a todos Y gracias también a Asociación Internacional Seguridad y Protección Civil Y además a su presidente José Luis Aparís Y desde aquí también les envió un abrazo muy grande Pues ahí queda ese mensaje para todos ustedes Y desde aquí le dedicamos hoy el programa del Mundo Arrojo a todos ellos Pero atención que vamos a presentar al hombre de moda Al hombre que tiene toda la información de ese puchero 2.0 Y amigos, la verdad que es que ya nos tratan como idiotas Ya se lo digo, o sea, nos tratan como tontos Es que los cogemos, y es que además los cogemos muy rápido señor Araujo, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, encantados amigos, un placer Digo que nos tratan como idiotas Bueno, nuestra labor y servicio a España es obtener información Acreditar esas pruebas y para eso estamos aquí Y prometemos una noche muy calentita en ese aspecto Muy caliente Porque lo primero de todo, pues vamos a, voy a hablarles Porque el propio señor Araujo denunció numerosos enfrentamientos De apoderados de justicia europea Se acabó la fiesta Falange contra funcionarios electorales que no quieren que se grabe el escrutinio Señor Araujo, ¿qué es esto? Que no quieren que se grabe el escrutinio cuando la ley Dicen que es un acto público Es un acto público que puede grabarse Viene tanto en la ley 1.1982 Que ya hace años, ¿eh? Hace años como para que se ignore esta ley La ley de los años 82 Se cree que como es antigua Pues que no, está en vigor, ¿no? Como la constitución, ¿no? Como el 78, pues como no está en vigor Y hacen lo que quieren Pues está en vigor, amigos Y es perfectamente legal grabar cualquier acto público Como es un escrutinio Y además específicamente Viene también esa garantía dada en la ley de protección de datos Sin embargo, nos hemos encontrado con esas decisiones De absolutamente casi todas las juntas electorales provinciales Prohibiendo grabar a los ciudadanos Pero luego se da la paradoja, estimado Jesús Que cuando se denuncian estas irregularidades Las archivan por falta de pruebas Es decir, que realmente es muy retorcido El sistema electoral español que estamos sufriendo de verdad Porque no dejan grabar Y luego pues archivan las denuncias por falta de pruebas Cuando realmente la grabación es únicamente Pues poder incluso aprender Se aprende muchísimo A veces por el frenesí del momento en directo No se pueden ver muchos detalles Con la grabación luego se pueden ver Y bueno, lamentablemente ha sido un desastre La aplicación de la ley en este aspecto Y la Junta Electoral Central Que ha sido combinada a pronunciarse En cuanto a esto A día de hoy aún guarda silencio Y esto es realmente escandaloso Hablábamos también de otra noticia Dice, estamos viendo decenas de delitos electorales Los recuentos electorales Numerosos ciudadanos han grabado Todo para denunciarlo en los tribunales Increíble Decenas de delitos electorales En las primeras horas del escrutinio Señor Dalmau Bueno Es un honor Que me confunda con nuestro olvidado Fernando Es un placer Bueno, pues efectivamente son múltiples De la misma manera que decimos multifactorial Ese fraude también ha sido múltiples los delitos Vamos a empezar por el más básico Se ha interrumpido el escrutinio Para comer Han dicho Que han parado para comer El escrutinio general Y tanto el escrutinio será Es un acto continuo No se puede parar para comer Porque además Hombre A ver Nosotros no decimos que no coman Sencillamente Al haber tantos funcionarios Hemos contado Más de 160 funcionarios Solamente en casa de campo Perfectamente se pueden hacer Tosturnos O que de repente Unos empiecen un par de horas antes Y otros Empiecen un par de horas después Y se solapen Esos horarios de comida Porque el escrutinio Es un acto continuo Que no se puede parar Ahí se ha cerrado Han echado a toda la gente Han echado a todos los apoderados Durante dos horas No hemos sabido Qué ha pasado En las salas de votación Es más En Cádiz Incluso A la vuelta De la comida Se encontraron Con la sala Cerrada con llave Y los funcionarios electorales Dentro de la sala Con los votos ¿Qué estaban haciendo? No lo sabemos Señor Dalmau Yo aquí veo una cuestión Que es la ruptura De la cadena de custodia Fundamental Para tener un voto Claro, objetivo Y real Yo hacerle una pregunta ¿Esto cómo puede ocurrir En España? Ocurre y las pruebas Son abundantes Estimado Fernando Mire Incluso le digo más En el voto Cera Tenemos Vídeos El viernes Depositando Sin ningún Como usted dice Sin ninguna Cadena de custodia Fajos de votos De votos O sea Para contabilizar ¿De dónde vienen esos votos? ¿De dónde vienen esos paquetes? Lo tenemos en vídeo Yo no me lo podía creer Porque Esto para nosotros Es muy doloroso Amigos Aquí nosotros Para mí no es un placer Ni estoy gozando Contar esto Para mí es realmente doloroso Los profesionales de seguridad Lo que queremos es contar Cosas buenas Seguras Y que todo funciona bien Es realmente Muy muy doloroso Contar esto Y es Es el desparpajo Con el que se cometen Estas irregularidades Nosotros no decimos Ni que haya Yo por lo menos No digo ni que haya pucharazos Ni que haya trampa Quiero decir que realmente La ley No se cumple Como está establecida Y el tema De la cadena de custodia Que es una cuestión De protocolo Importantísimo Para cualquier Sistema de seguridad La información Que lo es En el tema del escrutinio No se ha cumplido En España Un año más Y por otra parte Como dicen los compañeros La ley orgánica ¿No? De la LOREG Que establece Todo el ordenamiento ¿No? En las elecciones Solamente con los vídeos De los ciudadanos Ya se está demostrando Irregularidades O incumplimientos ¿No? Y eso está súper tasado Y como está diciendo No se interrumpe El sistema Bajo ningún concepto Durante toda la jornada electoral Y otro Es interesante Que todos los partidos políticos Dicen Bueno pues vamos a cambiar El sistema La ley de GON A la hora de contabilizar Los votos ¿No? Y luego nunca Nadie la cambia Por ejemplo En localidades como Canarias Se produce una injusticia Con los votos Tremenda En todas las elecciones Porque los votos De las islas menores ¿No? Las islas capitalinas Son Gran Canaria Y Tenerife Pues los votos Valen menos Que los de las islas menores Que valen más A la hora de los recuentos ¿Qué quiero decir con esto? Que si por ejemplo Hay un Vamos a decirlo Una reclientelar ¿No? De cualquier partido político En una isla Porque da muchos contratos A ciertas empresas Etcétera Lo que ya sabemos Pues luego eso Le va a pesar Mucho más En los votos En irlas pequeñas Que en las grandes Bueno pues eso también Se puede extrapolar A otras regiones españolas Con lo cual No solamente Lo que está diciendo Gabriel Sino que también El sistema electoral Que tenemos De recuento de votos Es un auténtico fiasco Y que se pone manifiesto En algunas regiones Como Canarias Pues amigos La verdad que Bueno Vamos a continuar Luego estará con nosotros Inmaculada Fernández Interventora y apoderada De justicia europea Que ha puesto una denuncia Pero señor Araujo Es que estamos hablando Que siguen cotejando Y no hacen el escrutiño general No se cumple el artículo 103 Y 108 de la Loret Estamos en lo mismo de siempre Exactamente Además lo he visto Con mis propios ojos Que yo estuve allí En el pabellón de convenciones De Casa de Campo El pasado sábado Y efectivamente Se habían organizado Esos 160 y pico De funcionarios Por parejas Y 80 parejas Les daban en una sala Otra vez En una sala apartada Del público Pues ahí otra vez Las actas Y las asignaban Con los datos provisionales De Indra Y ahí iban cotejando ¿Cuál es el problema Del cotejo? Lo he explicado muchas veces Como se coteja Y no se suma No se sabe Si realmente Esos errores Que pueden haber Observado Esas parejas De funcionarios Si realmente Se corrigen o no Porque no hay nadie Vigilando eso Yo puedo estar Corrigiendo aquí Por ejemplo Pues sumar Tres votos Él ponía ocho Pues tres Y todas esas Correciones que yo haga Yo le entrego Esa hoja Y a partir del momento No hay una custodia De esa hoja O sea Esto realmente Es muy grave Como digo En lo que tiene que ver Con los procesos De un sistema De la seguridad De la información Porque ni siquiera Los apoderados Podían tener La potestad De vigilar Si esas correcciones Se introducían En el ordenador Que por cierto La propia Junta Electoral Central Ha dicho Que no se puede Cotejar No se puede utilizar Esos datos Provisionales Indra no pinta No debe pintar Nada En el escrutinio Y ahí los hemos visto Están las fotos Con los ordenadores de Indra Están los funcionarios Están los empleados De Indra Toqueteando Modificando el censo Modificando eso Y no lo sabemos En qué sentido Se está modificando Porque ahí No había ningún apoderado Se hacía en una sala Aparte Fuera de la vista Del público Y fuera de la vista De los apoderados Por tanto No sabemos Si realmente Esas correcciones De las actas Se han introducido Finalmente En el escrutinio Definitivo Señor Dalmado Esto es Esto es un poco Bolivariano Bananero Un país Que no hace Un escrutinio Como marca la ley Pues es un país Que está bajo La sombra Los resultados electorales Bueno Es que estamos aquí En un problema Muy serio De poco valen Las campañas electorales Y luego los resultados Y el escrutinio De los mismos De alguna manera No son Con la suficiente claridad Y la suficiente legalidad Que tienen que ser Porque es que Si no No vale para nada Nada de todo esto Pero yo miría A los datos A los datos Que hemos tenido Que el conocimiento De que en San Sebastián De los Reyes O en Canarias Han aparecido votos Tanto de Junts Como del Partido Nacionalista Vasco Esto es así Bueno Esto es otra De las patas De esta triada Que hemos Denunciado Durante la semana Yo sé tú Del que estamos Denunciando Estas regularidades Tiene más de un millón Y medio De reproducciones Porque realmente No se pudo ya Ocultar Lo que era evidente Para todos Y tengo que decirle Don Fernando Que lamentablemente Digo lamentablemente No hay error humano Es falso Lo que ha dicho Bueno Eso no lo adelantamos Porque esa es la exclusiva Que queremos dar Que luego nos va a dar Aquí el señor Araujo María Pues no sé si me adelanto La exclusiva Pero le hago una pregunta directa Porque a micrófono No, pero no se adelanta La exclusiva Por la voz de la canada No lo adelanto Bueno Si me adelanto Me lo decís Porque a micrófono Zorra Me estaba comentando algo Que también Por alusiones Por ejemplo Los canarios nos afecta Y es que el PNV Y coalición Canaria Luego hablaremos Luego hablaremos Amigos De eso Luego hablaremos De eso Y atención Vamos con la exclusiva Vamos a leerle La noticia Para que ustedes se centren Dicen Anomalías en los resultados Del 9J Porque Junts Y otros partidos Aparecen con victorias Poco habituales Y ahora amigos El señor Dalmau Perdón El señor Dalmau El señor Araujo Perdón Estoy con el señor Dalmau Y no Confundiéndome El señor Araujo Nos va a explicar Nos va a demostrar Con documentos Como esos votos Que recibía Junts En Madrid En Marbella En Cádiz En Oviedo Etcétera Son falsos Son falsos Los votos Que le daba Indra A Junts Cuando se han hecho El escutillo Son falsos Escuchen Coméntanoslo Señor Dalmau Sí Efectivamente Don Jesús Porque claro Preguntado Marlaska Por esta cuestión Ellos dicen Que era un error Humano Y las terminales Mediáticas Oficialistas Se han apresurado De decir Que eso era Porque Junts Estaba en la lista Como número 5 Y el PSOE Estaba en el número 6 Y que equivocadamente Había una cantidad De errores humanos Espectacular Y bueno A ver si pone En la realización Al señor Araujo Que está hablando Y no el señor Dalmau Bueno Pero no obstante Esto es lo que quiero decir Entonces Las excusas Que ha dado el Ministerio Interior De que era un error Humano Porque estaba en la lista Adyacente Luego claro Yo contesto En redes Y digo Oiga Y como es posible Que siempre Eso que nos ponen Por ejemplo Ahí en la lista Que se Esa es la hoja De cálculo En la cual Aquí Se le asigna Esos 90 votos A Junts Bueno En la hoja De Excel En la tabla De Excel Que distribuye El Ministerio Interior A través De los datos De Indra Pero claro Nosotros ¿Qué hemos hecho? Hemos conseguido Las actas Oficiales Ahí tenemos Las actas Oficiales Ahí si pueden Acercar ese acta Para que se vean No la acercan Esos son Todas Las actas Del Distrito 4 De Las Palmas De Gran Canaria El famoso distrito Ese de Schaumann Y tal Ese barrio En el que se asignaban Esos 90 votos A Junts Ahí estamos viendo En el casillero 5 De Junts Que no hay votos Hay 70 Para el Partido Socialista Y ahí no tiene votos Junts ¿Y cuánto les daban aquí? Seguimos Vamos a ver Porque a lo mejor En esta mesa Una sección Son varias mesas Siguiente mesa Siguiente Cero Ahí vemos En la quinta posición Cero votos Junts de momento Sigue con cero votos De los 611 electores A ver si pueden hacer La esta un poquito más grande Para que podamos verlo De su realización Seguimos avanzando Otras mesas Porque repito Un distrito Son muchas mesas Otras mesas Perdón por la calidad De las fotografías Pero bueno Es el trabajo ciudadano Que han hecho En estas elecciones Que ha sido magnífico Cero votos Ahí Junts también Amigos Cero votos Sigue con cero votos Siguiente mesa De esta misma Distrito 4 Vean arriba Como pone Distrito 4 Siempre estamos Dentro de las palmas Gran Canaria Ese distrito 4 Con esos 90 votos En esa hoja De cálculo Pero luego Se le asignaron Datos prisionales Primera fuerza Más de 143 Quiero recordar Ahora se lo digo bien También cero votos Siguiente mesa Cero votos También Bueno Ahí creo que tiene uno Ahí tiene uno Ahí creo que tiene uno Ahí tenía uno Junts Bueno En el siguiente En la quinta Quiero ver también Que son cero votos Ahí está la casilla vacía En definitiva Creo que he visto Un voto ahí En una de las De las actas Me la han pasado hoy Y no he podido Mirar con detenimiento El anterior Pero bueno Ahí vemos Estamos hablando De que en este distrito Se había quedado Con el 25% De los votos Junts Exactamente Y era la fuerza Más votada La fuerza más votada Era en este distrito La fuerza más votada Y tiene cero O tenía uno Yo creo Ver que tenía uno Es decir Imposible Esos datos Las actas Están completamente bien Luego Esos 143 Votos Que le asignaron En ese distrito No vienen esos votos En ninguna De las mesas Favorables al PSOE Por tanto El funcionario De la administración Tampoco Ha podido subir Esto De manera equivocada Errónea Así que Este error Error Entre comillas Pues ha ocurrido O en el centro De datos de Indra O en el ministerio interior Estamos hablando Claramente De una Manipulación Del resultado Electoral Completamente Pero esto no lo venimos Diciendo desde hace muchísimo Ahora venimos con las pruebas Pero no solamente Quiero pedir a los compañeros También otro caso En Limpias El pueblo de Limpias De Cantabria En este caso Más fácil Porque tiene únicamente Tres mesas En esta sección De Limpias De Cantabria Pues también Junts En este caso Quiero consultar Perfectamente Cuánto se le asignaba En Limpias En Cantabria También era Creo que la tercera fuerza Con muchísimos datos Con muchísimos votos Y también hemos encontrado Las tres actas De Limpias De Cantabria Y las oficiales Firmadas Y demás Pido a los compañeros Si es posible Que nos la proyecten Y vamos a ver Cuántos votos Se le han asignado En principio Limpias Son tres mesas En ninguna Hay votos erróneos Ahí están viendo Por ejemplo Que son tres mesas El distrito de Limpias Mesa A, B y C Distrito 1 Mesa A, B Y distrito 2 Mesa C O sea Son esas tres mesas Nada más Vamos a ver las actas A ver el contenido De esas actas Y vamos a ver Que nos dice Que nos dice Limpias Ahí vemos Señores Ahí Junts La quinta posición Cero Otra vez Cero Cero votos Cero votos Para Junts Vamos a ver la siguiente Le estaban asignando Aquí Tengo los datos Provisionales Aquí Le estaban asignando 104 votos Era tercera fuerza Aquí Aquí la segunda Cero también Acta de Limpias Ven Cantabria Limpias Sección 1 Mesa A Cero votos Cero votos Para Junts Siguiente acta La tercera acta La tercera mesa Pues también amigos En la quinta posición Cero La sección 1 Mesa B Limpias de Cantabria Cero votos Pero Se le ha asignado El sistema de Indra 104 votos En esta sección Tercera fuerza política La pregunta es ¿De dónde han sacado Esos 104? No lo hemos visto En ninguna mesa ¿De dónde se han sacado 604? Pero yo le voy a hacer La pregunta de mi Junts Esto Ha sido porque Se ha movilizado La sociedad civil Se ha detectado Esto Que era ya De Aurora Boreal Y la sociedad civil Ha ido Y ha demostrado Que era mentira Si se hace el escrutinio Al estilo Indra Y al estilo Partido Socialista Quiere decir Que el escrutinio previo De Indra Hubiera sido dado Por válido Y esos votos Se hubieran quedado Para Junts Efectivamente ¿Y esto cuántas veces Ha pasado? Pues ha pasado Los ciudadanos La verdad es que Se han movido mucho Me han mandado Otro informe De 2019 Que ha pasado Exactamente igual Y lo que es peor Se le ha asignado En Navarra Justamente En Navarra Donde no se han abierto Los sobres El 23J O sea que hay muchísimos Votos inflados En favor De los partidos Independentistas Aprovechando Pues esto Que son socios de gobierno Y hay que tener Un detalle con ellos ¿Usted cree Que esto se cocinó? O por Marlaska O por Indra ¿Y fue en ese apagón? Fue en ese apagón Claro Porque a partir de las 11 Empezaron a publicar Estos datos absurdos ¿No? Y entonces Al cerrar Estas mesas En torno a las 10 de la noche Precisamente en caso de Canarias Como una hora menos Y demás Pues bueno A las 10 menos cuarto A las 10 por lo menos Se han ido cerrando Todas esas mesas Y que han tenido una hora Para retorcer estos datos ¿No? Con un apagón Por lo general ¿Y cuál es la intención? La intención lógicamente Puede ser un pacto previo Que le asegure Un eurodiputado a Junts Ahí ya empezamos En el terreno De las especulaciones Yo Porque estamos hablando De que Junts ha sacado 100.000 votos más Respecto a las elecciones Catalanas Cuando el porcentaje De votación en Cataluña Fue muchísimo más alto De las catalanas no De las catalanas no Con el 23J Las catalanas sacó más Estamos hablando de las catalanas Porque no es una muestra válida Porque es únicamente Vota la gente de Cataluña Tenemos que ir A las anteriores elecciones Donde ha votado toda España Y que podía votar a Junts Que fue el 23J El 23J Sacó 390.000 votos Un alto índice de participación Muchísimo más Sí, muchísimo más 390.000 votos Y ha sacado 480.000 O sea, ha sacado Perdón Ha sacado 90.000 votos Más físicos Pero Si aplicamos el baremo Por el cual Junts Viene cayendo En cada elección Realmente Tenemos que situar Este inflado de votos En unos 120.000 votos No como están diciendo Las redes Que 16.000 Que 0,01% Eso es absolutamente falso Realmente El inflado de votos Está en torno A los 120.000 votos Y ahora ya vamos O sea, la que vamos a dar A ustedes Es una exclusiva Que ya la podemos quitar Porque luego vamos a ir A por otra Que se van a quedar Ustedes Si esta ha aparecido fuerte Que ya Tenemos los documentos Tenemos los documentos De cómo se están falseando El escrutiño De cómo el escrutiño provisional Es falso Por lo menos Con los votos de Junts Ahora yo quiero preguntar A mis dos invitados Al señor Montero Y al señor Dalmau ¿Por qué Indra Y el Ministerio del Interior Están Abultando el resultado En este caso De Junts ¿Puede haber Presuntamente Un pacto previo Con Sánchez En el cual A lo mejor Flojeaban Estas elecciones europeas Porque se presentaba solo Y les tenía que garantizar Dentro de ese pacto Perverso Y macabro De la amnistía Le tenían que garantizar Un escaño Bueno A tenor de estos resultados Yo estoy sorprendido Porque las actas ¿Dónde están? Repito O sea es que Las actas Las que hemos sacado Claro Evidentemente Esa es la prueba El acta Las actas En este momento Están reflejando Cero Cero En el mejor de los casos Uno Como hemos estado viendo Y luego La responsabilidad Como muy bien dice Don Gabriel Es del Ministerio de Interior O mejor dicho De Indra Y del Ministerio de Interior Como supervisor general De todas De todas estas cuestiones Entonces Aquí está ocurriendo Algo muy raro Como poco Como poco Primero La disparidad Que existe Entre las actas Y el resultado real Segundo La intencionalidad De el voto A Junts Evidentemente Todos nos quedamos sorprendidos Como en localidades Cercanas a Madrid O como localidades Fuera del entorno De la comunidad De Cataluña Había un voto A Junts Y un voto Además Que en este caso Repito El argumento La disparidad Directa Con el acta Con el acta Que es lo que nos vale Es la realidad Porque evidentemente Aquí encontramos Ya algo muy serio No podemos dar por válidos El resultado Que está dando El Ministerio de Interior O Indra Cuando el acta Lo desdice Con lo cual Como poco Y por lo tanto Teniendo en cuenta Esto Es que como poco Es presumiblemente Un delito De falsedad documental Y de falsificación De estos datos El problema aquí Que yo veo Es muy sencillo Estas actas Si en caso De que existan Que las tengamos En nuestro poder Es que son la prueba La prueba tácita Y real De que nos estamos Encontrando con una manipulación Lo digo Presunta manipulación De estos datos Directamente Y además Con un objetivo Que es favorecer A un partido Que de por sí Como todo el mundo Ya lo conocemos Es secesionista Y que va directamente Contra España Aquí como poco Hay dos cuestiones importantes Primero la falsedad Y segundo La intencionalidad Señora Montero Y la mayoría De los medios de comunicación Todo esto lo están ocultando Como si no pasara nada O sea Venga otra de gambas Si totalmente De hecho Estamos ante Junts Que está haciendo Una presión brutal Otra vez sobre El gobierno de España Para tener una financiación A su medida Igual que Escarra Republicana O sea Estamos ante Una futura investidura El 24 de junio Del Parlamento En Cataluña Y que todavía Nos han puesto de acuerdo Y que tanto Junts Como Escarra Están tirando Del gobierno de Pedro Sánchez Como quieren Y como pueden Para salirse con la suya Que es Seguir controlando el dinero En Cataluña Y no pagar Por delitos de malversación Que eso es muy gordo Por otra parte Tenemos que la propia Fiscalía De oficio Y la propia Junta Electoral Podría abrir Una investigación De oficio Precisamente sobre Lo que está contando El compañero Gabriel Yo tampoco he visto Que la Fiscalía Se arrasque las vestiduras Y bueno pues En función de esto Que estamos viendo Presuntas irregularidades Vamos a abrir una investigación Por otra parte Indra tiene Fondos públicos Estamos hablando De que Es una institución Que tiene que dar la cara Que si se ha equivocado O hay alguna presunta irregularidad O a lo mejor Una mano más larga Vamos a Dentro de la parte Presuntamente Que eso tiene que aclarar También Tendrían que haber salido Ya a hacer una nota De prensa Ellos mismos O una comunicación Formal Y decir Que es lo que está pasando Porque si no la falla La pregunta siguiente es Ya falla en más ocasiones Y no habría gente Preparada como Gabriel Para destapar Este tipo de irregularidades Es un caso aislado Las elecciones europeas O esto se puede extrapolar A otros momentos Entonces De hecho Alvise Pérez Por ejemplo Ha anunciado También en su entrevista En el país Que ha puesto una denuncia A la fiscalía Ante corrupción O sea Ya hay denuncias puestas Entonces Ya hay un proceso Abierto Donde No creo que se archive De facto Sino que tiene que haber Una investigación En toda regla Pues tenemos al otro lado De Sky A Inmaculada Fernández Periodista e interventora De justicia europea Buenas noches Inmaculada ¿Cómo estás? Hola Buenas noches Jesús Y buenas noches A todos los que estáis ahí En directo Saludos Inmaculada Tú has denunciado Directamente Que no se cumple La Loret Que no se hace El escrutinio público Que los Funcionarios Se han comportado De forma torticera Y autoritaria Incluso con apoderados Intentando que no Hicieran esos apoderados Su labor Cuéntanos En qué pocilga Se han convertido Directamente Los escrutinios Aquí en España Pues sí La verdad es que Bueno Yo Quiero poner antecedentes Que ya tuve ocasión De ir a los dos escrutinios Del año pasado Donde coincidí Con otros ciudadanos Porque como periodista Me iban llegando noticias De que esto ya Se venía Repitiendo Durante mucho tiempo Y en esta ocasión He tenido Tenido la oportunidad De ir como interventora Entonces yo veía Reiteradamente Que la ciudadanía Protestaba Pero como solo pueden Protestar Apoderados Interventores Pues ha sido una suerte La verdad Y al ver Que no se producía La escrutinio general Tal y como ordena La ley La Lorege En sus artículos De 103 al 108 Expresamente En el 106 Donde dice que Se tienen que sumar Solo las actas Y hacer el recuento Y la suma Según en base A las actas Y a las copias De las actas Pues entonces Reclamé Me fui a A los jueces Y magistrados Y les dije Que yo quería Que se hiciese El cotejo Según marca La ley La ley electoral Y me dijeron Que tenía que poner Incidencia Al final del todo Entonces Pues me fui A los que estaban Mi labor Como interventora Es si no se está Cumpliendo la ley Denunciarlo Entonces Intervine Para avisar A todo el mundo Allí presente De que Se estaba cometiendo Un delito electoral Porque no se estaba Respetando la ley Y cual fue mi sorpresa Que llamaron a la policía Para echarme O sea Le llamaron a la policía Y les echaron a usted allí Por lo tanto La policía En vez de intervenir Para que se cumpliera la ley Intervino Para que no se cumpliera Y se vulnerara Según lo que cuenta usted Bueno pues levantaron Un atestado policial Efectivamente Y bueno pues me tocó Informar a la policía También de la LOREG Entonces Yo llevaba conmigo Lo que son los artículos Y también El último acuerdo De la Junta Electoral Central En fecha 9 de junio Donde dice Es que esto lo vienen Haciendo repetidamente Ellos se salvan Repitiendo esto A las juntas electorales Provinciales Lo que pasa es que luego No se cumple Entonces aquí señalan Exactamente Los artículos de la LOREG Tal y como se tiene que hacer Entonces dice Pues eso Que el escrutinio general Debe realizarse Mediante la apertura Sucesiva de los sobres Y de manera que se proceda A anotar los resultados oficiales Y tienen que hacer la suma Según el artículo 106 Y luego también Recuerdan una sentencia De los tribunales superiores De justicia Que han reiterado La obligación De realizar el escrutinio En general Conforme a lo dispuesto En estos artículos En los artículos De la LOREG Y señalan Que los datos provisionales De INDRA Nadie los audita Entonces Y no se debe cotejar O sea Hacer el cotejo No es hacer el escrutinio Cotejar es comparar ¿Su partido Que ha participado En estas elecciones ¿Podría impugnar Estas elecciones A no cumplirse Lo que dice la ley? Claro exactamente Y de hecho Ya Luis María Pardo Representante general De Justicia Europa Ya lo está reclamando Nada más Terminan los cotejos Que no los escrutinios En distintas juntas Electorales provinciales Ya fueron denunciados Sí O sea ¿Van a ustedes Impugnar los escrutinios? Claro Por supuesto Y esto ¿Qué consecuencias tendrían? Si no se hace Según la ley Repetición electoral O que se haga Como se tiene que hacer Sumando las actas Y con publicidad Pues los antecedentes Que hay Es en el año 2015 El ex juez Francisco Serrano Que entonces se presentaba A las autonómicas Estaba en la Junta Electoral Provincial de Sevilla Y al ver que no se hacía El escrutinio general Lo denunció Él como era candidato Lo pudo denunciar Entonces en ese caso La Junta Electoral Central Ordenó Hacer el escrutinio Iba a decir repetir Pero no era repetir Era hacerlo por primera vez Entonces ahí en ese año Se vio claramente Que habían sido Perjudicados En miles de votos Pero solo se hizo El escrutinio Se mandó repetir O hacer por primera vez En la Junta Electoral Provincial de Sevilla Del resto Como no se elevaron Reclamaciones Pues no se hicieron Pero vamos Teniendo en cuenta La muestra Y el escambalache Iba a decir No pues El trastoque de votos Que hubo en esa Junta Electoral Provincial de Sevilla Pues la verdad Es que No podemos saber Que trastoque de votos Pudo haber en las otras Porque Esto se viene repitiendo Y en esa ocasión La Junta Electoral Provincial de Sevilla Reconoció De parte Que no hacía El escrutinio General Tal y como Manda la ley Ellos la llamaban Un procedimiento Abreviado Pues ellos Reconocieron Que no lo hacían Desde al menos El año 2000 Cuando me entero De esto Hace poquitos años Digo Esto no puede ser Yo tengo que ir a ver Que pasa ahí En los escrutinios Entonces fue cuando Fui por primera vez Como ciudadana En las autonómicas Del año pasado Y En mayo Que fueron El 28 de mayo De Y ahí usted vio Que no se cumplía La ley directamente Y es más No dejaron pasar A ningún A ningún ciudadano Ahí alegué Que era periodista Y entonces Fui la primera ciudadana En la Junta Local de Madrid Iremos llamándola Para que nos siga informando De cómo va todo esto Y mucho ánimo Y sobre todo Una cosa Que se cumpla la ley Y ya está Que se cumpla la ley Que gane Que gane Que sea todo Transparente Que se cumpla la ley Y punto Y mientras no se cumpla la ley Pues siempre habrá Un halo de sospecha Exacto Porque si no se cumple la ley Hay un delito electoral O hay fraude electoral No se cumple la ley Exactamente Doña Meculada Muchísimas gracias Por estar con nosotros Un fuerte abrazo Gracias Un fuerte abrazo Hasta luego Adiós Y amigos Vamos A otra exclusiva Prepárense Se han tomado esa copa de vino Que les he dicho antes Llénensela Tome aire Porque lo que nos va a lanzar Ahora mismo El señor Gabriel Araujo Pues le va a descolocar A todos ustedes Y van a decir Donde vivimos Vivimos en Nicaragua Vivimos en Cuba Vivimos en Venezuela O estamos en España A ver si nos ponen El simbolito de exclusiva Porque el señor Araujo Ahí lo tenemos Señor Araujo Si lo de Junts Hemos demostrado De que hay un fraude De que los datos Están manipulados Y se han mostrado Con las actas Que así hay que hacerlo Por eso hay que hacer el escutiño Como marca la ley Cuéntenos usted Que es lo que está pasando Con el PNV Claro Que al padecer Ha tenido 68.000 votos En las Islas Canarias Si ha obtenido 68.000 votos Mientras explico esto Le pido a los amigos De realización Si nos pueden recuperar De las actas Que hemos proyectado Una de las Palmas Y otra de Cantabria Que se focalicen Por favor En el segundo renglón Que problema tenemos aquí Don Jesús Que a pesar De que estamos En una circunstancia Única Resulta que nos han Hecho trampa Con la descripción De los partidos En las actas No se han llamado igual Es decir En Canarias No han puesto La coalición CEUS Que es la coalición Canaria con PNV Han puesto Coalición Canaria Y los canarios Creían Que estaban votando A coalición Canaria Pero como Mírenos Si es posible A ver A ver si no lo pueden Hacer más cerca Porque claro Aquí es Otra trampa Esta es otra De las trampas O la irregularidad A ver El papel Hágalo más Más grande Para que se pueda ver Por favor En el segundo renglón Vale Ahí lo tenemos Coalición Canaria Coalición por una Europa Solidaria ¿Vale? Ese es el segundo renglón Que han tenido Los Ese es el voto Que han tenido Los canarios Los canarios Creían Que estaban votando A coalición Canaria Y por favor amigos Ponernos por ejemplo El acta de Cantabria Que es el resto de España Quédense con ese segundo renglón Que pone coalición Canaria Sí que pongan un acta de limpia Y ahora La de Cantabria Miren lo que pone la segunda Que es lo que hemos recibido En el resto de España En el resto de España Ese segundo renglón Dice la verdad Dice Coalición por Europa Por una Europa El CEU La coalición CEU O sea Los canarios Le han puesto Los canarios Creían estar votando Coalición Canaria Pero no les han dicho Que estaban Votando esta coalición O sea Solamente los informados Sí Por eso Esos 68 mil votos Que creían Votando a coalición Canaria Que por cierto ¿Y las papeletas? Las papeletas También venían así Con esta trampa Coalición Canaria No ponía Las papeletas En Canaria Digo que es una trampa Porque es un engaño Es un engaño A los votantes Es un engaño Los votantes Creían Canarios Creían estar votando A coalición Canaria Y no les aclararon Que realmente Estaban votando Una coalición Estaban votando Al PNV Pero para mayor Es perpento Don Jesús La campaña De coalición Canaria Era para que se escuchara El acento canario En Europa Y resulta que se va a escuchar Acento vasco ¿No? En el PNV Así que bueno Esto por un lado Es muy grave Pero amigos Lo están viendo ustedes O sea Solo hay una Había una provincia Que era España En este caso Y lógicamente Señor Araujo Señor Dalmau Señora Montero Estamos hablando De que Todos los papeles Tienen que ser uniformes Iguales En Canarias No puede ser diferente Al de Cantabria O al de Madrid Por lo tanto Eso es un fraude En toda regla Porque están engañando A los canarios Que creen que votan A coalición canaria Cuando no están votando A coalición canaria Si no están votando A una coalición Con el PNV Claro Esto es así De hecho El mantra Que coalición canaria Usa históricamente En cualquier tipo de elección Sea autonómica Sea nacional O sea europea Es que Si quieres ser representado En cualquier Circunstinción Solamente Si votas A coalición canaria Estará representado Como canaria Ese mantra Lo escucho en todas las elecciones En las que he cubierto Temas de coalición canaria Es decir Sea Europa Sea el Congreso Los diputados O el Senado O sea la propia Comunidad autónoma Es decir Muchos canarios Han votado No solamente esta vez Sino más veces Pensando Que si solamente Les votas a ellos Tendrá representación En el Congreso Los diputados O en el Senado O en la comunidad autónoma Es decir Es lógico Que este mantra También lo saben para Europa Pero claro Ya que las papeletas Efectivamente Estén mal Porque realmente Es una coalición europea Lo que se está votando Que es lo que tiene que aparecer En las papeletas Como está diciendo Gabriel Si las propias papeletas En el colegio electoral Que eso también Hay que revisarlo Como eran las papeletas físicas Aquel día En Canarias Que es muy interesante Lo que está diciendo Pues eso también es otro fraude Porque tiene que aparecer En las papeletas La coalición Como está efectivamente Recogida en las actas Y entiendo Que las papeletas Estarían tal como están Recogidas en las actas De Canarias Porque las actas No pueden desmentir A la papeleta Tiene que coincidir La papeleta y el acta Porque si no No se puede contar Los votos Porque no sería El mismo partido Y de hecho Por ejemplo Cuando estuvo El presidente de los populares Feijóo En Tenerife Haciendo campaña Yo estuve ahí Por ejemplo He cubierto casi todas las campañas En Europa En Canarias En estas últimas elecciones Dijo claramente Vais a votar al PNV No vais a votar a Canarias Lo dijo claramente El Partido Popular En este caso Por ejemplo También es verdad Que lo dijo Santiago Abascal Que también estuve En la campaña de Vox O sea que A los canarios De todas maneras Se les advirtió Solo que algunos No quisieron oírlo Y votaron Bueno Erróneamente Y luego por otra parte Que yo creo que Gabriel lo va a explicar Mejor que yo El techo electoral Para tener Un sillón En Europa Está sumidos por ciento Hacia adelante Hacia un cinco por ciento Y sin embargo El PNV No lo hable Porque eso es otra Otra exclusiva Que vamos a dar Señor Dalmao Bueno Yo estoy viendo Tres cosas fundamentales Primero El falsamiento De las papeletas Segundo El falsamiento De las actas Tercero La contabilidad Directamente De Indra O del Ministerio de Interior Como responsable último Repito Son tres cuestiones Muy graves Porque como bien Estamos viendo En este momento Si la papeleta No coincide Con la candidatura Ya tenemos El primer problema Si además Esta papeleta Que no coincide Con la candidatura Se cuenta Con la candidatura Que bien pudiera ser Inventada Error humano O lo que fuera Y que a su vez Tendría que estar anulado Claro Tendría que estar anulado Pero es que a su vez Repetidamente Por tercera vez Repito Por tercera vez Eso Es validado por Indra Y validado por el Ministerio de Interior Lo que tenemos aquí Es un carajal De mil demonios Pero le voy a hacer una pregunta Estamos hablando Estamos hablando De que el partido Es el partido El CEU ¿No? Entonces Si en esas papeletas No está Ese nombre Todos esos votos Son ilegales Porque no hay ningún partido Que se llame así Evidentemente Es que primero No coincide La papeleta Con la candidatura Primera invalidación Segunda invalidación No coincide El voto real De la candidatura Con el voto real Del acta Segunda invalidación Y tercera invalidación Es que cuando esto Llega A la contabilidad De Indra Y por consiguiente Al Ministerio de Interior Como responsable último También tendría que estar invalidado Por la primera Y segunda invalidación Que tendríamos Con lo cual El delito estaría cometiendo Indra y el Ministerio de Interior A dar válido Unas papeletas fraudulentas De un partido Que nos ha presentado Lo que yo no entiendo Precisamente Es que estas tres invalidaciones Sean validadas Porque es que no es repetida Es que es repetidamente La primera La segunda Y la tercera Con lo cual Repito Mi argumento Que antes he dado La falsedad Y la intencionalidad Repito Falsedad E intencionalidad Presuntamente Y que tiene que ver También con funcionarios Porque estamos hablando también Ya hacemos un recorrido Un poco más largo Incluso de presunta prevaricación Porque no es que sea Una resolución injusta Y además La Junta Electoral Central Ese día ¿Dónde estaba Cuando las papeletas De coalición canaria Con coalición canaria Llegaron A los colegios Electorales En Canarias? Pues amigos Vamos a quitar Lo de exclusiva Bueno Dejenlo de exclusiva Porque vamos A meter Otra exclusiva Ya le hemos demostrado Los votos Fantasma de Junts Que no existía Se lo hemos demostrado Han dado por buenos Los votos De CEU Que De forma faradulenta Han dado Como válidos Unos votos De un partido Que no se presentaba Se lo hemos demostrado Pero imagínense Que le damos pulpo Como animal de compañía Imagínense Que le damos por válidos Todos los votos Fraudulentos Que Indra Y Marlaska Le han dado por válidos Y que el resto de partidos Parece que Que le da lo mismo Es que aún así Sería un fraude Y por eso Es la siguiente exclusiva Que va a dar aquí El señor Araujo Señor Araujo ¿Por qué seguiría Siendo un fraude Aun teniendo en cuenta Los votos Fraudulentos Que no se tendrían Que contar Pues que si buscamos Ahora mismo En internet Por ejemplo Los votos De PNV Vemos en todos Los portales De noticias Que PNV Ha conservado El escaño Ven ahí Por ejemplo Ha conservado Ese escaño PNV ¿Verdad? Con el 1,6% De los votos Pero claro Nos vamos A la decisión De la Unión Europea 2018 Barra 994 Del consejo Del día 13 de julio 2018 Tampoco No hacían caso El 82 Ni el 85 Porque la lorega El 85 Vale Un poquito De legislación Más nueva Del 2018 Por la que se modifica El acta relativa A la elección De los diputados Al Parlamento Europeo Y en su artículo 3 Que está remarcado ahí Pone la cantidad mínima Que tienen que tener Cada candidatura Para poder acceder A un escaño Y ahí vemos En el artículo 3 El artículo 3.2 Específicamente Dice Los Estados Membros Que se utilice El sistema De votación De listas Establecerá Un umbral mínimo Para la atribución De escaños En las circunstancias Que cuenten Con más de 35 Escaños Nosotros tenemos Más de 35 Pues son 67 Escaños Dicho umbral No será inferior Al 2% Ni superior Al 5% Es decir Que las candidaturas Que no alcancen El 2% No pueden obtener El escaño Porque el PNV Se le ha obtenido El escaño Con 1.6 Esa es la pregunta 1.6 Lo hemos visto Estos son los datos Ahora mismo Si buscamos En internet Vemos que Jun Ha obtenido El 1.6 Esto Se enfrenta Gravemente Al artículo 3 De esta decisión Con menos del 2% No puede tener Representación O sea Que estaría invalidado Totalmente El escaño El PNV No Ahora mismo Con la legislación Vigente Si tiene ese 1.6% No debe tener escaño Ese escaño Se tiene que Que el PNV Que el PNV No solo Ha utilizado Papeletas Fraudulentas Que no tendrían Que estar Coloptabilizadas Porque no hubiera Llegado al 1.6% Ni siquiera Sino que además Según la ley Tiene que tener Máximo un 2% Del voto Para tener representación Y no lo tiene Exacto No lo tiene No lo tiene Tiene que tener Entre el 2% Y el 5% Como mínimo Tiene que fijarse Esto Y si tiene el 1.6% Lo hemos visto Busquen ustedes Amigos Busquen en internet Ahora Que porcentaje Ha obtenido El PNV Y si no llega A ese 2% Como digo Repito La decisión 2018 Barra 994 Del Consejo De Europa Del 13 de julio De 2018 Realmente Ese escaño Que está marcado en verde Lo tendría que devolver El PNV Con la ley Ahora mismo vigente La pregunta es ¿Por qué estamos nosotros Denunciando esto? ¿Por qué no hay ningún partido? ¿Por qué no hay ninguna autoridad? ¿Por qué somos los ciudadanos Común y corriente Que tenemos que estar Sacando esto? Es una vergüenza amigos Ningún partido Ha reclamado Encima Están Callándose Los funcionarios Tapando toda la información Y esto es un escándalo Si es que es un escándalo Si en el momento En el momento Que el escrutinio No se hace Como marca la ley Es un escándalo Pero aquí es que se traga Una Y otra Y otra Se ha demostrado aquí En el programa Del Mundo al Rojo Ya se hizo el informe De lo que pasó El 23J Que fue un escándalo Pero es que ahora Hemos demostrado Que los votos fantasmas De Jun Pues no existen Y ahí estaban Contabilizados a favor de Jun Ahora hemos demostrado Que hay papeletas Fradulentas De un partido Que no se presentó Y han sido contabilizadas Para ese partido Donde el señor Donde el señor Marlaska Y Indra Y los funcionarios De turno Poderán estar cometiendo Un presunto delito De prohibicación Y para colmo De los colmos La ley dice Que tiene que tener Un 2% Todos los partidos Que se pretenden Para que tenga representación Y el PNV No la tiene Ese escaño Es fraudulento Esto amigos Es bananero No Esto parece Kenia Directamente Tenemos al otro lado De Sky El señor Antonio Muro Antonio ¿Cómo está usted? Pasmado Estoy pasmado Yo sé que usted O iba a hablar De Begoña Gómez Porque lo teníamos planeado Pero es que Lo que se está aquí contando Es De un país Tercer mundista ¿No? Lo siguiente Y encima Si lo denuncias Es que eres Comprinanoico No es que Pero si es que Hemos sacado las pruebas Ahí están las pruebas De lo que está pasando Del fraude De la ilegalidad Del delito Te voy a decir Que por muchos millones Ya que le añadamos Al caso Begoña Gómez Hasta que no haya Resoluciones Concretas Bien de la Fiscalía Europea Bien del juez Peinado No va a cambiar La voluntad emocional De la secta Soística Y por lo tanto Habrá que seguir Esperando Por más millones Que hoy le hayamos Que le han aparecido Otros 8 millones y medio A barraves Beneficiados Aunque eso sí Pudiera suponer Que efectivamente El juez Peinado Puedes seguir Con esa parte Pero lo importante Es este programa Este programa Que habéis hecho hoy Al principio Decías de las exclusivas Que era un programa Que nadie debía perderse Pero es que es impresionante Es impresionante Las denuncias De Gabriel Orojo Es impresionante Las denuncias De Distrito Televisión Sobre Lo falible Que está resultando Este Sistema electoral A lo cual hay que añadir Lo que ha denunciado Inmaculada De que esto no es nuevo Es que ya se venía A venir Desde las elecciones Ya que ganó Pedro Sánchez Ya se barruntaba Ya se especuló Porque venía especulándose Con la intervención De Indra En otros países Con la posibilidad De que En ese Espacio Que hay Vacío Ese agujero negro Donde El algoritmo Trabaja Pudiera haber Problemas Con la Asignación De votos Es decir Esto no es nuevo Pero lo más vergonzoso Porque aunque esto Pudiera progresar Sería Hoy en En Sevilla Mañana en Madrid En las distintas Juntas provinciales Pudiera postrar Alguna denuncia Para mí Lo más Importante Sin lugar a dudas Lo más escandaloso Es El comportamiento Del Partido Popular Y de Vox En todo Este entramado Que no sé ya Ni cómo calificar Alvise Pérez Y Gabriel Araujo Lo podrá comentar mejor Puso Todo un sistema De Vigilancia Informática A los dos partidos A disposición Gratuitamente De los dos partidos Para vigilar Todo el proceso electoral Se le ha ignorado Se ha ignorado Todas las denuncias Que se están haciendo En este programa No hay ninguna Voluntad Por hacer absolutamente Nada Nada más Que Figurar Estamos asistiendo También Lo decía antes El señor Dalmau A una coalición PSOE-PP En Europa Esperanza Aguirre Lo denunciaba El otro día Es inadmisible Que el partido Que le está poniendo Un muro aquí Que afirmó El pacto del TINEL Ahora resulte Que el Partido Popular Va a pactar En Europa Con el Partido Socialista Y mientras ignora Todo lo que está Ocurriendo En el desarrollo Electoral En nuestro país Y mira para otro lado Es decir Al final Es que realmente Uno no sabe Y claro Dice Bueno Pues me quedo Con Vox Pero es que Vox Está haciendo lo mismo Vox en Sevilla En el acto Que ha denunciado Inmaculada Ya en su momento Ganó votos Porque se descubrió Que se los habían quitado Pero en cambio Ahora No ha hecho Absolutamente nada Porque se respete La escrutina general Y deja abandonados A la ciudadanía En sus protestas Delante de las juntas Provinciales Pero ¿Dónde estamos? Si es que como decía Hoy Juan Sotibars En una declaración Que es el premio Jovellanos Pedro Sánchez Podría salir hoy A la calle Disparar a las personas Y le iban a seguir votando Es que da la impresión De que es preferible Por parte de los partidos De la derecha En mirar a otro lado Que en mirar La realidad De los ciudadanos La realidad Que están viviendo En lo económico Y en lo social Día a día Y hoy habéis hecho Un trabajo periodístico Este programa Y desde luego Un trabajo sensacional Gabriel Araujo Denunciando Y poniendo A las claras Manifestando Delante de toda la ciudadanía Que lo quiera escuchar Que el sistema Español Electoral Si no es un fraude Tiene los suficientes Agujeros Como para que Se intervenga Y se manipule Y eso es lo que Deía denunciar Feijó En Europa Que el PSOE No es un partido Socialdemócrata Que ha dejado de ser Lo hace mucho tiempo Que es un partido De ultraizquierda Que está A punto De asaltar El Poder Judicial Que tiene agujeros En la ley electoral Que no hace nada Porque se cumplan Y que quiere Arramplar también Con los medios De comunicación Creo que ha sido claro ¿No? Sí Se lo tiene que dar Que se lo tiene que dar Toda España Porque ha hecho Una labor Increíble Ha demostrado Amigos Pues el fraude El fraude Ya La pocilga La pocilga Electoral Que se está convirtiendo Estas elecciones Que Sánchez Está convirtiendo Porque esto No se hace Sin la ayuda Sin la ayuda Del Ministerio De Interior De los funcionarios Y de Indra Esto no se hace Porque claro Si ponen papeletas Que corresponde A un partido Que no se presenta Y luego ponen actas Que se suman Los interventores Lo suman Y lo ponen Pero claro Eso tiene que ser Inmediatamente desechado Y los interventores De los partidos políticos Tienen que reclamarlo Y ahora mismo Hay que impugnar Esos resultados A ver si nos enteramos Ya de una vez Hay que impugnar Esos resultados El PNV No puede tener Un diputado Porque sus votos Son fraudulentos Y encima Ni siquiera alcanza El 2% Para tener el escaño Un escaño Y lo de Jus Ya de Aurora Boreal No vamos a ir A publicidad Pero antes voy a darles Un consejo A todos ustedes Los guantes Para acabar con el dolor De la artrosis Existen varios tratamientos Para la artrosis de manos Analgésicos Antiflamatorios Terapia física Calor con baño De parafina Y fisioterapia Ahora surge otro Muy eficaz Y más cómodo Los guantes de Relax Guanti Nanotec En sesiones de 20 minutos Dan masaje Vibración y calor Reduciendo el dolor Y la incapacidad funcional Beneficios demostrados Por un estudio clínico Multicéntrico Es fácil Aprestas un botón Y esperas A que el guante Aplique el tratamiento Mientras descansas O realizas actividades Ligeras Se venden además Con unos consumibles Impregnados De sustancias naturales Antiinflamatorias Que pueden aumentar Su beneficio Durante la sesión Los guantes de Relax Guanti Nanotec De tecnología patentada Van a cambiar La vida de millones De millones de personas Que Sánchez Que Sánchez Y sus cuates Están convirtiendo En España Todo esto Después de publicidad PULSEGURIDAD Dura inmediata En PLUS ULTRA Y sus ultralíneas aéreas Lazos que nos unen Dura inmediata Y sus ultralíneas aéreas Y sus ultralíneas aéreas